Significa que por una vez en nuestra vida somos una banda y no una mierda de cantautores. Es inútil disimular, no hay un método actoral que encubra lo que tratas de ocurrir. Te relata tu vanidad, la costumbre de renegar de toda alternativa. No te reconoces cuando dudas de lo que mereces. En su hueso te estrellas, borrachas de suerte Te alejas, leas la corriente Te acusas sin pruebas Te acusas sin pruebas Te acusas sin pruebas Vas por el carril de los lentos Vives en el tiempo de descuento Y sabes que depende solo de ti Vendes cada uno de tus proyectos Busca reflejarte donde no hay espejo Temes quedarte quieto Soñabas con ser el fin Te acusas sin pruebas 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 Te acusas sin pruebas